A ganar una sola carrera sin límites de tiempo, en la espinadura presentamos a un luchador 100% clásico, Gladio Chirino. Acompañado el que es malo con la misma suya, Alma Negra. En la escritura técnica, un luchador en el eco de una diversidad de salvajes y feroces bestias, Pantela Chirino. Acompañado el más grande de la mesa del Rey Arturo, aparece el íntimo Caballero. Referece que entiende nuevamente el Pantela Chirino. En la escritura técnica, un luchador en el cruce. Venimos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!